Bienvenidos a Xatiba, he vuelto a la feria de Xatiba Hace muchos años que no participo en el concurso de comer fartons Y hoy es el día que regreso porque vengo más tranquilo que nunca Porque sé que no puedo ganar, no tengo ninguna posibilidad Y os voy a decir por qué, ya estáis hasta el gorro de verlo aquí en el canal Pero aquí tengo a Valentín Valentín, ¿qué? ¿Cuántos fartons te vas a comer? 60 Aquí me dice tu chat que 60 mínimo 60 Vale, Valentín dice que se va a comer 60 fartons Deberíais saber ya que esto es uno de los concursos de comida más míticos e históricos de la historia De la historia en toda España Llevan haciéndolo desde 2001 Esta es la edición número 21 Yo gané y batí el récord en la edición del año 2016 Después en el año 2018 hubo una polémica muy grande Porque me ganaron, porque el ganador siguió comiendo después de que pasara el tiempo A raíz de ese momento pusieron un cronómetro digital que está ahí puesto para que todo el mundo vea el tiempo y no se pase ni un segundo Y después vino una pandemia, se suspendió, el año pasado no pude venir y hoy vuelvo con toda la tranquilidad de que no puedo ganar porque está Valentín Con lo cual vengo con toda la calma a disfrutar pero a darlo todo y a comer todos los fartons que pueda y a contaros cómo es esto Y a otro al que no puedo ganar es a Ricardito Fit, ahí lo tenéis Ya estamos en chococados otra vez El año pasado fuiste subcampeón Pues yo pensaba que se tenía que comer de uno en uno Yo comí de uno en uno Y luego me ganó uno comiendo de dos en dos Me ganó un 48 y yo un 47 Mira, la técnica es que dan un cierto tiempo Son 10, 12 minutos o 15 minutos para romper ese 12 Entonces los primeros fartones no tienes tiempo realmente No tienes tiempo pero que no hay prisa de comer rápido Voy a comermelos todos los fartones sin mojar nada Porque al final yo y yo, mal no, pero tenemos un estómago que dice no puedes comer más Entonces no tenemos que meter líquido extra Luego hay la ronda de seis fartones Voy a comermelo también sin mojar nada Que dan 10 minutos y luego ya en el concurso hay que comer rápido Porque es de los que queden, de los que han pasado la ronda al final ¿Quién come más? Entonces en el concurso hay que mojar porque hay que comer rápido Y para comer rápido hay que mojar Entonces ahí es cuando llenaré el estómago de horcha Lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora mismo porque exactamente Atención a esa técnica, esto os explica un poco la norma del concurso Hay tres rondas, en la primera ronda hay que comerse 12 fartones, dos paquetes Si te los comes pasas a la siguiente y te comes otro paquete, 18 Y una vez lleva 18 empieza la ronda final en la que hay que comer En 10 minutos todos los fartones que puedas Y el que más coma gana ¿Queréis verlo? Pues aquí empieza el, creo si no me fallan las cuentas Vigésimo primer concurso de fartones de la feria de Xativa En el que he venido a divertirme y a contaroslo Gracias por seguirme, darle like al vídeo, ¿vale? Yo voy a seguir yendo a contaros estas movidas Sobre todo donde estén Valentín y Ricardo Que son los que dan el show en este canal ahora Pues ahí estaremos Así que venga, todo el apoyo, comentarios a tope Y likes, dale likes ahí Comparte, lo que sea Vamos a ver cómo va el concurso Creo que hay unos pequeños cambios en las normas Porque estoy viendo una cosa distinta que este año Está fartones polo Que son unos buenos fartones Pero te vienen en paquete Y otros son los fartones artesanales de aquí de Chococup Entonces he visto que han repartido 9 a cada sitio O sea que a lo mejor la ronda inicial son 9 Ahora nos explicarán otra vez bien las características Yo creo que los fartones polo son un poco más duros y consistentes Que los artesanales Pero ahora lo veremos Yo no me hagas pirulas luego por internet No, no hago pirulas Ninguna pirula Saben que los fartones de año los patrocina polo Os vais a comer un paquete de... Y empezamos con 9 en lugar de 12 No, no, 12 Lo que va a bajar es el tiempo a 12 minutos Muy bien Porque este año tengo miedo del cambio de fartón Que si es más ligero Hombre, tenemos 2950 fartones Ah, vale, el polo es más ligero que los... Yo lo veo que más ligero Estos grandes que hay bajos Pesan 30, 32 gramos Y los que yo os hacía, os hacía de 40 gramos Y las rondas finales con polo toda Sí, todo, todo O sea, no, no Los de abajo son polo también Ah, vale Lo más que es una línea especial que tienen ellos por chatería Y vienen a granel y los he empaquetado yo Vale, vale Y los de arriba es la línea de supermercados En el 2018 fue cuando hubo un problema con el crono Y yo hice este vídeo en el que me quejaba Y desde entonces tenemos el reloj aquí a tope Bueno, pues nada Fartón más ligeros Así que el récord puede ser más grande Vamos a ver la que se liga aquí Bueno, pues aquí va a comenzar el concurso Hay 100 personas preparadas para comer fartones Casi 3.000 fartones Como han explicado aquí Aquí hay mucha gente que viene solo a merendar Gente que viene a divertirse Gente que viene a por todas Y mucha gente que viene a vernos O sea, viene mucha gente Mira Ahí vamos Mira que speaker tenemos más agua ¿Cuándo sea? ¿Son unas picas? ¿Una sea? Venga, pregúntame lo que quieras No sé, dime tú Yo ya soy veterano aquí Yo vengo muchos años Y como tú has dicho Me explico muy bien Luego también está el que se cree Que viene a comer mucho Y se da cuenta que no es tan fácil Y sale escopetado Que es el que te ha faltado del tipo de concurso Es que quería luego preguntar Yo quiero que la gente se coma un poquito la cabeza Porque hay más tipos de concursantes Y yo, a mí ha sacado de mi cabecita Estos cuatro Me alegra mucho que tú también hayas sacado Porque esa sí, es real Venga, Bala Atención No manipuléis los fartos Porque seréis expulsados ¿De acuerdo? Cuatro Tres Dos Uno Adelante Para el ataque Y ahora Como los concursantes Están muy ocupados Me va a tocar preguntar A los Al público Alguna cosita Aquí habrá gente Que le gustaría decir algo O animar A su familiar A su amigo A su lo que sea Esta chica que me pone cara de que no ¿A quién tienes aquí? ¿Tienes a alguien? Eso es para ver Entonces pasa Pasa palabra Por aquí había Familiares de alguien De por aquí De Jorge Jorge Venga va Palabras Palabras Aleja ¿Qué? Una cosita más Alejor Sí ¿Veo? ¿Veo? Nada por ahí dicen Valentín ya se los ha comido Tener cuidado Que la velocidad Es traicionera A mi chica tres Y me acabas de robar En la vila En la vila Pues nada A gritarle A animarle ¿Creéis que va a llegar a algo? A mentir ¿Cómo no? ¿Ya? No quiero cenar He pasado cuatro minutos Pues igual que Manu Bueno A ver qué pasa Yo he comido normal ¿Y por aquí? ¿Te has retirado ya? Te lo he comido normal Pues cuéntame algo A bien gusto en fam No di nada Y claro Es lo que pasa Ya llevo diez Al principio es muy fácil Esto lo hace cualquiera Y con este me como doce fartons Y pasamos a la siguiente ronda Ya en la primera ronda Es muy sencillita Te lo puedes comer tranquilo Yo utilizo la técnica De no beber horchata Y me ha funcionado bastante bien Y por lo que estoy viendo Hay bastante nivel en general En el concurso Porque Esta vez prácticamente Todo el mundo Se ha comido Los doce fartons O sea Aquí está Yo me acuerdo Que antes Aquí venían La gente Merendaba un poco Y ya no comían Me voy a sentar Que me dicen Que me sienten Pero creo que Se van a clasificar Casi todos ¿Deseando empezar? ¿Podemos? No a ver Es sencillito todavía ¿Un minuto cuarenta y tres segundos? Sí Yo creo que por lo menos Sesenta o setenta personas Se van aquí Comienza la segunda ronda Hay que comerse Seis fartons Para clasificarse Vamos Bien, ¿no? 10 minutos A ver esta licitana tan bella Hola, buenas tardes Encantada de venir a Sativa Y a este conducto que es Vamos, maravilloso Valentín ya se ha comido los seis Hola, hola Dos minutos La tarde Ahora sí que va Y el colega se bebe Y el vaso entero De la horchata Ahora sí Vamos a hacer con chufa Agua Y azúcar Nada más Hay quien pone albindra 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 Pero la horchata Es solamente eso Tres más Yo a partir de ahora Ya para un minuto A ver, ¿no? No va a correr Yo no puedo ganar Yo no voy a ponerme malo A ver, ¿no? Adás el morro Yo me voy a comer ¿Quién me voy a comer tres? No, yo voy a comer tres No, yo voy a comer tres Siete minutos Tengo que apretar No, yo voy a apretar Pero por la risa Bueno, y por la copa Como sea, ponga un carrón Para poner un aplauso Son seis para todos En la segunda fase Y con este nos comemos 18 Y nos clasificamos Para la ronda final Esto se pone interesante Lo vais a ver ahora Comienza la ronda final Quedan mil doscientos partos Valentín ¿Estáis comiendo mucho? No, quedan mil doscientos partos Así que yo Pues nada Estamos de más ¡Graciasos hoy! Bueno, ahora se trata De comer todo lo que podamos Vamos a ver el espectáculo Y a partir de aquí Atención porque empieza La tercera ronda Que realmente es la competitiva Esto es el auténtico concurso Lo que aquí dice Se trata de durante 15 minutos El que más coma gana Empezamos a contar Desde 18 Que es lo que hemos comido antes Y aquí ya El ritmo es Impepinable Hay que mojar bien los partos Para tragar rápido Que tiene como inconveniente Cuanta más horchata tragas Pues más espacio llenas En el estómago Pero hay que intentar También buscar un poco De equilibrio Escurrirlos y tal Yo he empezado dándolo todo Yo sé que no puedo ganar Porque está Ricardo A mi lado Está Valentín Que es el que va a batir El récord absoluto Y yo no puedo superarlos Pero aún así Aún sabiendo Que ni siquiera voy a estar En el podio Voy a intentar darlo todo Para intentar superar Los 40 fartons Para ver si todavía estoy En forma Como cuando gané Esta competición En 2016 El ritmo Ya ves que la gente Estaba flipando con Valentín Lo de Valentín es espectacular Ni siquiera la tía Que estaba contando Los fartons De frente Podía seguirle el ritmo Menuda locura De tío Como come Y fijaos La proeza Que está haciendo Ricardo Que está comiendo Una barbaridad Y claro Teniendo Valentín al lado Es que parece que es poco Pero es que Ricardo Va a batir El récord De la competición Lo divertido de esto También ha sido Que los hemos juntado En esta zona Todos los que podíamos Comer más Justo enfrente También había un chico Que es la segunda vez Que participaba Que lo máximo Que se había comido Habían sido 16 Y que estaba siguiéndonos El ritmo Y se lo estaba pasando pipa Un poquito más lejos Había otro chaval Que había vacilado Por el micrófono Al principio Diciendo Que se había comido 120 hamburguesas En un concurso En Berlín Y yo lo veía Como miraba Un poquito desde lejos El tío diciendo Madre mía Ese ritmo No lo puedo seguir Tengo que decir Ya de paso también Que la organización Del concurso Es magnífica Es la vigésimo Primera edición Aunque yo hice una vez Un vídeo Quejándome un poco Porque me habían He hecho algún tipo De trampa Con el reloj Y hubo ahí Una cosa rara Tengo que decir Que ahora es impecable Como lo hacen Es posiblemente El concurso Mejor organizado De comida De toda España Así que mi más sincera Enhorabuena A Chococap Y a toda la gente Del equipo Porque lo hacéis De forma magnífica Y estoy encantado Perdonad por si alguna vez Os he dado caña Pero por lo menos Ha servido para aprender Y para que ahora tengáis La mejor organización posible Un de verdad Chapo Súper bien hecho Os lo prometo No es que Peloteo Que me haya contratado Para decirlo Es que de verdad Lo digo Que lo hacen súper bien Así que cuando lo hacen mal Lo decimos Pues cuando lo hacen bien También hay que decirlo Yo os tengo que decir Que ya cuando ya quedaba En los últimos minutos Yo estaba agonizando Ya cuando he visto Que pasaba de los 40 fartons Me he sentido como Venga Yo ya he hecho mi pavel Estoy muy contento Sigo en forma No puedo seguir el ritmo De estos dos Pero estoy muy contento Y esto ha sido Finalmente En el podio Tenemos a Ricardo Con 51 Queda como subcampeón Flipas con 51 Pero es que Valentín Ha batido un récord Histórico Absoluto Y se ha comido Nada más y nada menos Que 82 fartons 82 fartons Y la gente apostaba Que iba por 60 82 fartons Pero estamos locos O sea que Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Darle like Suscribiros Compartir Todo eso Esto continúa Nos vamos de viaje No os perdáis El próximo vídeo